Hoy se cumplen 6 años y 3 meses, yo como siempre salgo en los medios, yo pido justicia a los responsables de la muerte de mi hijo que están a cargo. Acá la única responsable que están procesados son la Madriga, la Felicita Aquino y Mariela Alejandra Valle, son la única responsable de la muerte de mi hijo. Bueno, hoy se cumple 6 años y 3 meses, bueno, yo pido justicia, que no quiero que llegue a pasar así como el caso de Mercol, olvido que Mercol da 8 años y sigue, bueno, yo pido justicia a los responsables de la muerte de mi hijo y de los únicos responsables de la Felicita Aquino y Mariela Alejandra Valle, son los dos procesados que están. ¿Y en la justicia adelantaron algo ya a través de la abogada? Y bueno, según mi abogada me comentó que el papel está ahora en el Superior Tribunal de Justicia, en el quinto piso, por eso le pido a los jueces, a los fiscales que tengan la causa de 6 armas, que no como fiscal ni como juez, como un padre y familia, porque trae ellos y una familia también, que se vaya a juicio oral y público, yo pido que se vaya a juicio, porque yo le sigo pidiendo justicia, siempre pido justicia, no voy a parar hasta que no haya justicia.